Esto es las muertes de Iron Man en los cómics, recuerda que si tienes alguna duda, déjalo en los comentarios y las haremos resolviendo en un siguiente video. Guerra Civil 2 En la segunda guerra civil se volvieron a dividir los héroes de la tierra, después de que Capitana Marvel intentara eliminar a Thanos en un ataque de sorpresa que llevó a la muerte de máquina de guerra. Esto puso a Iron Man y a su equipo en contra de Capitana Marvel y de los suyos. En esta historia Capitana Marvel realizó un golpe mortal que destruye la armadura de Iron Man, y dejó a miles morales sosteniendo el cuerpo sin vida de Tony Stark. Iron Man muerto en Vengadores y Incrucijada Tony Stark fue revelado como un traidor involuntario de los Vengadores mientras estaba bajo el control de Khan el Conquistador, quien había estado usando a Tony como un agente encubierto involuntario durante varios años. Khan usó a Iron Man para matar a muchas vidas inocentes y otros héroes, como Rita de Mara y sus otros compañeros de equipo de Vengadores. Los Vengadores viajaron en el tiempo para reclutar a un adolescente Tony Stark para luchar contra los actuales Tony y Khan el Conquistador. El adolescente Tony pudo robar una armadura de Iron Man de su yo mayor y lo usó en batalla contra él. Durante la batalla el Tony Stark actual recuperaría sus recuerdos y se daría cuenta de lo que se había visto obligado a hacer. Como resultado terminó sacrificándose para matar a Khan el Conquistador. Iron Man muere atrapado en su armadura Universo Marvel vs Punisher 2010. En esta historia alternativa un virus convierte a la mayoría de los superhéroes en caníbales, pero Tony Stark consigue protegerse, incluso combate a los super caníbales. Pero al luchar contra Hall Rojo logra vencerlo, pero su armadura sufre daño irreversible y se estropea. Quedándose clavada en su sitio sin moverse, Tony Stark estuvo 5 días gritando dentro antes de morir. La verdad es una de las muertes más aterradoras de Tony Stark. El guantelete del infinito. Sin duda una de las muertes más impactantes de Iron Man fue la clásica serie El Guantelete del Infinito, que de hecho fue la historia que inspiró los eventos del UCM. Aunque en los cómics las cosas sucedieron un poco diferentes. Los héroes reunidos atacaron a Thanos y a su compañera Terracia, mientras Silver Surfer esperaba para robar el guantelete. Pero las cosas salieron un poco mal, ya que Terracia se ocupó de Iron Man arrancándole la cabeza de su cuerpo. Aunque su muerte se revertiría después con un chasquido. Le dispara a su amante. En esta historia Tony Stark recibió un disparo de su amante Katie Dare, que lo dejó paralizado, lo que llevó a Stark a tomar métodos extremos para recuperar su cuerpo, incluyendo implantes tendológicos en su columna vertebral para poder caminar. Esto creó otras complicaciones mortales cuando su sistema nervioso fue atacado por un rival corporativo. Todo esto hizo que Tony Stark fingiera su muerte y entrara en una criostasis, mientras científicos averiguaban cómo salvarle la vida. Pero hasta sus amigos más cercanos pensaron que había fallecido. Borrando a Tony Stark Cuando un hermano Osborne hizo cargo de SHIELD en Reinado Oscuro, Tony Stark eliminó los archivos de la Ley de Registro de Superhumanos, para almacenarlos en su cerebro que podía actuar como disco duro tras el proceso de estremis. Osborne siguió cazando a Stark, quien había comenzado a borrar los archivos de su cerebro junto a sus recuerdos y personalidad, lo que terminó borrando a Tony Stark y dejando su cuerpo en coma. Afortunadamente se pudo cargar una copia de seguridad de la mente de Stark para una nueva oportunidad de vida. Iron Man Muerto, Reinado Oscuro, Los Cuatro Fantásticos 3 2009. Se puede ver una realidad alternativa donde Reed Richard ha acabado con los miembros Illuminati, incluido Iron Man. Guerra de Armaduras Cuando le roban la tecnología de Iron Man, Stark comenzó una guerra contra otros personajes con armadura. Eventualmente pudo fingir su muerte en la batalla. Hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado. Recuerda que si tienes alguna duda, déjalo en los comentarios y las haremos resolviendo en un siguiente video. Si el video te gustó, no olvides darle like, compartirlo y seguirnos si quieres seguir viendo más videos como este. Recuerda que esto es el Círculo Gids.